Amigas, amigos, me da gusto estar de nuevo en Oaxaca con ustedes, compañeras, compañeros. Amigas, amigos, se decidió por varias razones iniciar la presentación de este programa nacional de pueblos indígenas en Oaxaca. Ahora, decía yo varias razones, voy a mencionar algunas, quizá la primera, la más importante. El pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Hay otras razones, también importantes, de aquí, de Oaxaca, es el presidente que todavía gobierna, con su ejemplo, el mejor presidente de México, Benito Juárez García. Y otras razones, la organización social de los pueblos. Conozco todo el país y les puedo decir que sólo en Oaxaca el 80 por ciento, y eso no lo sabe mucha gente, el 80 por ciento del territorio son bienes comunales, 15 por ciento ejidal y 5 por ciento privado. Pero 80 por ciento, pero 80 por ciento, bienes comunales. Para que tengamos una idea, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Yucatán, donde hay también mucha población indígena, sólo la mitad, es propiedad social en esos estados y predominantemente ejidal, la menor cantidad de tierra es comunal. Eso hace en mucho la diferencia por esa propiedad comunal de la tierra, es que pienso yo, es una hipótesis, que se ha mantenido la cultura y la organización social comunitaria, ejemplar, eso también no se ve en otras partes. Los gobiernos de usos y costumbres, que son un ejemplo no sólo nacional, mundial. Mucha gente no sabe que la mayoría de las autoridades de los municipios de usos y costumbres no cobran, dan servicio. Eso no se sabe que todos los miembros de la comunidad de un municipio de usos y costumbres tienen que dar servicio. Y lo hacen de voluntad y con orgullo. No se sabe que empiezan como topiles hasta llegar a ancianos gobernantes. Y que pueden estar en Nesa o pueden estar en Los Ángeles o en Nueva York trabajando, pero si les toca dar servicio, tienen que cumplir con su comunidad, con sus pueblos. Por eso, entre otras razones, se decidió iniciar aquí el Programa Nacional de Pueblos Indígenas. Además, aquí en Oaxaca, como complemento, va a estar pronto, muy pronto, ya la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Y un añadido, resulta que aquí en la Sierra Mazateca, cuando andaba en campaña, anuncié en Huautla que se iba a crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y por eso, estamos aquí también cumpliendo. La Sierra Mazateca, que así como la Sierra Norte se le conoce como la Sierra Juárez, esa Sierra Mazateca debe de bautizarse como la Sierra de los Hermanos Flores Magón. ¿Y qué es el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas? Como aquí se ha dicho, pues es destinar apoyos, recursos. Yo sostengo que como nunca, en beneficio de los pueblos, eso se va a demostrar. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y vamos a apoyar, quiero repetir algunos compromisos, así de manera general. Vamos a llevar a cabo acciones para beneficio de la gente pobre, de la gente más necesitada. Pero de todos los pobres, la preferencia la van a tener los pueblos originarios. Eso ya se definió. Si hay un programa, por ejemplo, el de jóvenes construyendo el futuro, que va a consistir en que el joven que no tenga trabajo va a ser contratado y se le va a pagar 3.600 pesos mensuales mientras se capacita, va a estar de aprendiz. Este programa se va a aplicar en todo México, pero al 100% en los pueblos indígenas del país. Es decir, todos los jóvenes desempleados de comunidades indígenas van a tener este beneficio, este programa para que se vayan formando, se vayan capacitando para el trabajo. Ahora, lo mismo en el caso de las becas para los que estudian en el nivel básico, los que estudian en el nivel medio superior, los que estudian en el nivel superior. En general, les diría que inclusive en el nivel medio superior, lo que tiene que ver con los colegios de bachilleres, las escuelas técnicas, las preparatorias, todos los que estudian en el nivel medio superior, van a tener una beca mensual, todos. Pero en el caso del nivel superior, la preferencia, como no va a alcanzar, porque son 300 mil becas, la preferencia la van a tener los estudiantes indígenas. Y en el nivel básico, lo mismo, es para todos, pero primero los estudiantes indígenas. Lo mismo en la creación de las nuevas universidades públicas, se van a crear 100, la mayoría en regiones indígenas del país. Ya María Luisa Alvores, secretaria de Bienestar, lo dijo, yo lo repito, para todos los adultos mayores va a haber pensión. Lo dije en la campaña y se va a cumplir. La pensión va a ser del doble. Les entregaban mil doscientos pesos cada dos meses. Ahora van a ser mil doscientos setenta y cuatro pesos cada mes. Y para las comunidades indígenas a partir de los sesenta y cinco años. Y afromexicanos. Vamos también apoyar a las comunidades en toda la actividad productiva. Cada seis meses van a recibir un apoyo los productores, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. Van a recibir un apoyo para que puedan sembrar. Les digo que este apoyo, como todos los apoyos, que esto es importante, que se sepa, los van a recibir de manera directa. Es decir, ya no va a haber intermediarios. Por eso se está haciendo, se está levantando un censo del bienestar. Para que al adulto mayor le llegue directo, a la persona con discapacidad directo, al estudiante de la prepa su beca directo, al estudiante de la universidad su beca directo. Para cada beneficiario, su apoyo directo, va a haber una tarjeta. Nos dejaron, estos que saquearon al país, pero ya se acabó la pesadilla. Nos dejaron un banquito, nada más, porque entregaron todo. Un banquito que se llama Banzenfin. Pues ese se va a convertir en un bancote, va a ser el Banco del Bienestar. Y va a tener sucursales en todas las regiones, porque así se van a entregar las tarjetas y cada quien va a sacar lo que le corresponda, por justicia, les va a llegar. Nada de que soy del movimiento independiente Miliano Zapata o del movimiento presidente Benito Juárez o de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir. No, ya no va a ser así, se acabó el intermediarismo, porque si se hace así no llega o llega ya muy menguado, con moche, se acabaron los moches. Y ya que ando tratando este asunto, también quiero decirles que como hay toda la confianza en las autoridades municipales, sobre todo de usos y costumbres, los recursos vamos a procurar transferirlos de manera directa a las autoridades municipales de usos y costumbres. Mañana vamos a comenzar, porque voy a entregar los apoyos de manera directa a las autoridades de los municipios donde se van a construir caminos de concreto, de cemento, ya hemos hablado de esto, pero no está de más repetir. Son 570 municipios en Oaxaca, 417 de usos y costumbres y casi 300 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. ¿Y qué vamos a hacer? El compromiso es que en el sexenio vamos a pavimentar de concreto todos los caminos a las cabeceras municipales de Oaxaca. Y vamos a empezar mañana, que voy a entregar los primeros apoyos. Les voy a contar algo. Hace como 10 años que recorrí o terminé de recorrer todos los municipios de Oaxaca. Iba yo a los pueblos, a las comunidades, a los municipios, y la queja era de que les asignaban recursos para el camino, pero no llegaba. Hay un organismo que no sé, se llamaba en ese entonces CAO. Le llegaban los fondos al CAO y era un caos, porque ahí quedaban los apoyos. ¿Y saben qué decían? En ese entonces me acuerdo muy bien. Decían, es que las autoridades municipales indígenas de usos y costumbres no tienen capacidad técnica. Tenemos nosotros que manejar el presupuesto, porque no tienen capacidad técnica. Yo decía desde entonces, ¿qué no van a tener capacidad técnica los herederos de los que construyeron Monte Albán? ¿Qué no van a tener capacidad técnica los que están considerados como los mejores obreros del mundo en Nueva York y en Estados Unidos? Los trabajadores de la construcción más reconocidos en Estados Unidos son los trabajadores de la construcción de Oaxaca. Mira, una patraña para robarse el dinero, ya no, va a ser así. Se le va a entregar su cheque a la autoridad municipal para hacer el camino. Y estoy seguro que ese dinero va a rendir, se van a hacer bien los caminos y toda la gente, toda la comunidad va a cuidar esos recursos. Así vamos a proceder. No va a hacer ni siquiera la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del gobierno federal. Esto se lo pedí al ingeniero Jiménez Esfrio. Le dije, en el caso de la construcción de los caminos de Oaxaca, vamos a entregar los fondos de manera directa a los gobiernos municipales. Y es lo que vamos a hacer. Con eso nos va a rendir más el dinero. Vamos a iniciar nada más en Oaxaca con 2.600 millones de pesos para esos caminos. ¿Y cuál es la idea? Que la autoridad de los municipios de usos y costumbres, sin afectar la organización social, el tequio, que no se vaya a afectar porque eso debe de mantenerse, eso es una bendición. Cuando uno llega a un municipio de usos y costumbres a Oaxaca, todo lo que está hecho, todo lo que está construido, lo ha hecho la gente con tequio, es el pueblo, no es el gobierno el que ha hecho las cosas. Los palacios municipales, los templos, todo construido así, con tequio. Entonces, no porque ahora va a haber recursos que se vaya a afectar esa organización. Tiene que mantenerse esa organización y esos recursos, utilizarlos para pagar bien a los trabajadores que sean de la comunidad. Nada de contratismo, de que se da el dinero a un contratista, ese contratista tiene que dar un moche a la autoridad. Y luego, ¿qué hacen? Nada más pintan los caminos, ponen una capita de asfalto, los pintan, los inauguran y en la primera temporada de lluvia volvió a ser el camino de terracería. Ya, eso se acabó. Lo tiene que hacer la gente. Así como está este piso, de concreto. Y para que haya trabajo, que la gente no tenga necesidad de irse a buscar la vida a otras partes, que se pague bien el trabajo en la comunidad y que no se use mucha maquinaria. Más uso de revolvedoras. Para que se dé trabajo y el dinero quede en la misma comunidad. Se beneficie la gente y se reactive la economía de los pueblos. Esto va a ayudar junto con otros programas. ¿Saben a qué? ¿Saben a qué? Entre otras cosas, de que ya no va a ser fácil de que le paguen una miseria a los jornaleros en el norte. Porque cuando no hay trabajo en los pueblos de Oaxaca, en los pueblos de la montaña de Guerrero, pagan lo que quieren allá en el norte a los jornaleros. Pero como va a haber trabajo aquí, si quieren trabajo allá, si quieren mano de obra, fuerza de trabajo, van a tener que pagar mejor a los jornaleros. Lo mismo en Estados Unidos. Va a haber trabajo en las comunidades. También vamos a llevar a cabo un programa para que, además de este apoyo cada seis meses a los productores, se les compre su producto a precio de garantía, el maíz, el frijol. Se va a comprar en los almacenes de Diconza. Precio de garantía del maíz, cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada. Se les va a comprar, en el caso del frijol, catorce mil quinientos pesos la tonelada. Y todos los cultivos básicos van a tener precio de garantía y se les va a comprar bien su producto. Lo mismo, va a haber mucho empleo porque vamos a sembrar en todo el país un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Aquí, en Oaxaca, hay contrastes. Por ejemplo, en la Sierra Norte, los que explotan los bosques lo hacen de manera ejemplar. Tengo hasta ganas de invitarlos a que nos ayuden a enseñar el manejo de los bosques de pino allá en Durango, en Chihuahua, porque aquí se explota muy bien el bosque, los que tienen este recurso. Vamos, desde luego, a apoyar esas cooperativas, esas empresas comunitarias, para sembrar más, reforestar, porque el bosque da mucha renta, mucho beneficio, y además es cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza. Pero eso es en la Sierra Norte y en otras partes. Pero me ha tocado estar también en Santa María, en San Miguel, Chimalapa. Les cuento. Ahí es distinto. No por culpa de la gente, sino porque no hay apoyo de nada. Ahora, los Chimalapas, esos dos pueblos, tienen como 600 mil hectáreas, los dos pueblos. Bueno, 600 mil hectáreas. Y deben de habitar, los dos municipios, alrededor de 10 mil personas, 600 mil hectáreas. Pero ¿qué pasa? En aquel entonces, no sé ahora, se tenían que ir a trabajar a Estados Unidos, teniendo toda esa extensión de terreno, por falta de apoyo. Entonces, ya ahora los Chimalapas van a tener apoyo para sembrar madera, para poder producir y que no tengan necesidad de emigrar. Lo que deseamos con el alma es que la migración sea optativa, les diría hasta por gusto, porque el hombre siempre ha emigrado desde los tiempos antiguos, pero que no se tenga que emigrar por necesidad, por fuerza. Que la gente pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus culturas. Ese es el ideal, ese es el sueño que queremos que se convierta en realidad. Van a haber otros apoyos, va a haber crédito, ganadero a la palabra. Ahora, los que tienen sus tierras, sus potreros, que no tienen crédito, van a tener crédito en vacas, movillonas, sementales. Ese crédito va a ser sin intereses a pagar en tres, cuatro años con las crías. Se va a llevar a cabo este programa en Oaxaca y en todo el país. Vamos también a apoyar en la atención médica, que es un desastre, todo el sistema de salud. No hay médicos, están abandonados los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, no hay medicinas. No sólo es Oaxaca, es todo el país. Por eso, cuando se hizo una consulta hace unos días sobre los 10 programas prioritarios, ¿saben qué programa sacó el primer lugar? El que tuvo más apoyo de la gente, el de la atención médica y los medicamentos gratuitos. Porque lo exige la gente. Por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por abyección, le pusieron la mira al sistema educativo y se dedicaron a humillar al magisterio hablando de que estaba muy mal el sistema de educación, porque ese plan de la mal llamada reforma educativa lo impusieron desde el extranjero. Pero yo les puedo decir que está muy mal el sistema de salud. el sistema educativo gracias a los maestros no está tan mal. Más que esto, no se ha dicho, pero dejaron caer por completo el sistema de salud. Y es gravísimo lo que está sucediendo. Bueno, ya llegamos a un acuerdo. Los ocho estados del sur sureste van a tener una atención especial en todo lo que es el servicio de salud. Vamos a reforzar todo lo que es la atención médica. Se van a mejorar los centros de salud, se van a crear nuevos centros de salud, se van a terminar hospitales que quedaron a medias abandonados. Va a haber abasto de medicamentos. Y aquí aprovecho para pedirle a los trabajadores de la salud que nos ayuden, que lo hagamos juntos. Hay como 80 mil trabajadores de la salud eventuales o que trabajan por honorarios. Los vamos a ir basificando poco a poco. Es mi compromiso. No me pidan porque no voy a decir nada que no pueda cumplir. no lo voy a hacer así de un día para otro. Lo tengo que hacer paulatinamente porque tiene que ver con presupuestos. Pero sí vamos a basificar a todos los trabajadores del sistema de salud y se va a homologar. ¿Qué significa esto? Que una enfermera va a ganar lo mismo en lo que llaman el sistema estatal que el sistema federal. Poco a poco vamos a ir resolviendo estos problemas. Quiero decirles aquí y aunque no les guste además respeto mucho la disidencia el derecho a disentir quiero decirles que para este programa y para otros estoy contando con el apoyo del gobernador de Oaxaca. ¿Qué pensaban que no lo iba yo a decir? Yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega y ¿saben qué? Respeto la discrepancia ¿saben dónde hay un pensamiento único y siempre hay silencio y puro aplaudidor? en las dictaduras en la democracia debe de haber pluralidad somos libres bueno vamos también a cumplir con los compromisos que hicimos con el magisterio ya se enteraron de que envié una reforma constitucional para cancelar derogar abrogar abolir la mal llamada reforma educativa si se enteraron ¿verdad? bueno dice el compromiso también que iban a salir todos los presos políticos ya estoy cumpliendo llevamos unos cuantos días ya nada más les informo porque no puedo dar nombres por razones especiales pero ya se han liberado nada más de Oaxaca 10 maestros que estaban presos en estos días que llevo y ya se inició el proceso y van para afuera todos los presos políticos libertad presos políticos libertad vamos a trabajar juntos en unidad en Oaxaca y en todo el país le informo a gobernador Alejandro Murat que en el presupuesto que presentamos se incluyen recursos para que se terminen pero ya en definitiva las dos carreteras la de Oaxaca a Puerto Escondido y la de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec vienen recursos en el presupuesto y vienen recursos también en el presupuesto para reparar toda la línea toda la vía del ferrocarril del Istmo porque vamos a desarrollar el Istmo de Tehuantepec con el apoyo de las comunidades con el consentimiento la consulta a los pueblos vamos a rehabilitar la refinería de Salina Cruz se va a modernizar se va a ampliar el puerto de Salina Cruz se va a modernizar toda la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos vamos también a crear un mecanismo de apoyo en el Istmo va a ser zona libre vamos a empezar con la zona libre en la frontera norte la segunda zona libre va a ser en el Istmo para que se apoye a inversionistas y se puedan crear fuentes de trabajo en todo el Istmo va a bajar el IVA va a bajar el impuesto sobre la renta y va a aumentar al doble el salario mínimo como lo estamos haciendo ya en la frontera es un proyecto para el Istmo de Tehuantepec bueno yo no quería la verdad hablar mucho ya me piqué termino diciéndoles que nos vamos a seguir encontrando sí qué bien que me lo recuerdas tenemos ya recursos para la reconstrucción de los pueblos afectados por los sismos va a haber apoyo para que se mejoren las viviendas se construyan nuevas viviendas se haga la infraestructura educativa de salud que hace falta que fue afectada por los sismos y también la reconstrucción de templos porque son parte del patrimonio cultural de los pueblos hay otras cosas pero que mejor vayan hablando los hechos voy a estar visitando Oaxaca todas las regiones los pueblos y tengan confianza no voy a fallarles tengo convicciones tengo principios dicen que el poder a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos a mí no me va a tontar el poder no me va a marear porque tengo ideales tengo principios y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y esa la voy a seguir manteniendo prefiero dejarle a mis hijos pobreza pero no deshonra vamos a sacar adelante a México vamos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo porque vamos a acabar con la corrupción me canso ganso que vivan los pueblos de Oaxaca que vivan los pueblos indígenas de México que viva Oaxaca que vivan los hermanos Flores Magón que vive el presidente Benito Juárez viva México viva México viva México México ¡Gracias!